Este es el primer video donde les enseño a hacer algo que no tienen que hacer La verdad que no lo quería hacer pero me dio curiosidad saber cuáles van a ser las reacciones o los comentarios que van a ver en el canal Entonces decidí grabar el video y compartírselos a ustedes No lo hagan en casa, vamos a la intro Amigos Hoy tenemos en el taller un Mitsubishi Lancer del 2002 Esta vez lo han traído porque quieren hacer un tijuil como nosotros le decimos Quieren eliminar la luz de check y la luz de la bolsa de aire Es un procedimiento que en realidad no se debe hacer Porque es mejor reparar los problemas que el vehículo tiene Antes de apagar la luz de check Porque si el vehículo tiene algún problema en el futuro no lo van a poder detectar porque la luz está apagada Pero bueno, el cliente quiere que se le haga esta modificación Que se le haga este tijuil como le decimos nosotros Pero para que ustedes vean los códigos tan sencillos por lo cual la luz de check se va a eliminar Se los voy a mostrar en mi super escáner, el escáner más caro del taller Vean acá, este es mi super escáner El más poderoso, el más carísimo que tiene en el taller este Tamagotche o este Nintendo Pero no funciona Vean los códigos que este vehículo tiene Tiene una baja eficiencia en el catalizador Y tiene una fuga de vapores Las luces que vamos a eliminar Pues, bolsa de aire Definitivamente este carro Vean, ya tiene un pequeño Orificio, una pequeña entrada de aire en la bolsa Y también el que ya está reventada Este sistema sale mucho más caro que comprar el vehículo Volverlo a poner operativo Y este pues Son los códigos de motor que tenemos La fuga de vapores Y la baja eficiencia del catalizador Vamos a comenzar con el procedimiento de desarme Les voy a mostrar el diagrama eléctrico Y les voy a mostrar que líneas son las que vamos a cortar Y que líneas vamos a puentear Para que las luces Enciendan O sea, no vamos a dejar las luces apagadas Las vamos a dejar que enciendan Pero Conectada o bien al aceite O bien a la batería Ya veremos con que las puenteamos Como ven a este vehículo Simplemente le podemos retirar lo que son los focos Y ya eliminamos el problema de las luces encendidas Pero El detalle es Que El cliente O sea Quiere que las luces enciendan Y se apagan Es como una forma De engañar al nuevo comprador Cuando el comprador No sabe De vehículo Ve que la luz enciende Y se apaga Bueno Nosotros hacemos ver Que esto no es correcto Lo hacemos Porque si no lo hacemos nosotros Lo va a hacer alguien más Y ese alguien más Se va a ganar las chirilicas Y recuerden Que nosotros tenemos que hacer Lo que el cliente nos dice Porque Eso es lo que nos da dinero Para pagar las cuentas Al fin de la semana Vamos a hacer lo que el cliente pide Pero El nombre de este video va a ser No lo hagas en casa Y si lo haces Bajo tu propio riesgo Vamos A comenzar a buscar las líneas Vamos a ir a lo que son A los diagramas Vamos a imprimir también los diagramas Para comenzar a trabajar en este vehículo Lo llevo hacia la computadora Yo ya tengo abierto lo que es Al data en línea Vamos a buscar el vehículo Este vehículo es un 2002 Sería un Mitsubishi Lancer Vamos a ver si no se me pierde Lo tenemos por acá Un LS Entramos al vehículo Y nos vamos A lo que es Diagramas de cableado En diagramas de cableado Vamos a elegir los de color Que son los que más me gustan Porque son los más bonitos Vamos a buscar Lo que es En el instrument panel Vamos acá En el tablero Tenemos Estos dos diagramas La luz La luz de motor La tenemos Por acá Aquí está Aquí está Es controlada Por el pin 17 Vamos a ver Tendremos un cable Aquí en el 17 Vean Este pin 17 Vamos a seleccionarlo Va Acá Y nos pone El control La computadora de motor Vean Ahí está Nos pone el control En el pin 22 Pero nosotros No vamos a trabajar En la computadora de motor Vamos a trabajar En el tablero Que vamos a hacer Vamos a cortar Esta sección Este cable Y vamos a trabajar Con lo que es El cable De la batería O del alternador De la luz De la batería Vamos a buscar Ese foco A ver Si lo tenemos acá Y vemos Que es el pin 19 Aquí está puenteado Por un diodo Porque cuando Nos enciende La luz De Lo que es la carga También nos enciende El indicador De freno Bueno Vamos a trabajar En el pin 19 Y en el pin 19 Tendremos Por acá El pin 19 Sería Este Este cablecito Que está marcado acá Este es el Que nos enciende Lo que es El indicador De carga O El indicador De mal funcionamiento Del alternador Vamos a Lo que es Picar este cable O pelar Este cable Como nosotros decimos Y vamos a unir La parte Que viene Del tablero Con lo que es El cable de carga Y también Vamos a hacer Lo mismo Con el indicador De las bolsas de aire Que sería En el pin 36 El pin 36 Sería este Y viene del sistema De bolsas de aire También lo vamos a cortar Y lo vamos a unir Con esta Con este cable De acá Bueno Vamos a imprimir Los diagramas Para que Usted pueda Apreciar Este tijuilo O esta Pirateada Que nos vamos a echar En este vehículo Repito Pues si pueden reparar El problema Repárenlo Imagínense Esta fuga de vapores Es combustible Que se esté evaporando Y es dinero El que se pierde Y aparte de todo eso Es contaminación Pero bueno Cada cabeza Es un mundo Y hay que entenderla Vamos a imprimir Los diagramas Para continuar Con este Tijuil Ya tengo Los diagramas Impresos Vamos a buscar Este cable El cable Blanco con azul Dice que está A la par de un blanco Y a la par de un rojo Que es el del sistema De carga Vamos a buscar Este cable Para cortarlo Que Este cable Recuerden que Es el que viene De la computadora De motor Vamos a cortarlo Lo vamos a encintar Para que Ya no le mande Tierra Al cable Para que Este foco Ya no nos encienda De forma normal Vamos a buscarlo Y se los muestro Vean Los cables Que buscamos Como indicadores Son estos El cable Que viene De la computadora De motor Sería este Blanco con azul Del conector blanco Sería este El cable El cable Blanco Pues no lo vamos A utilizar Vamos a utilizar Por el momento Estos dos Este cable rojo Es el que viene Es el que viene Del sistema De carga O del alternador Este cable Blanco Con azul Es el de la computadora De motor Bueno No hay vuelta atrás El cliente Si el cliente quiere Su tijuil Vamos a dejarle Un cachito más Para poderlo Añadir En un futuro Si alguien lo quiere Volver A su posición Original En algún futuro Siempre le vamos A dejar un poquito De cable Bueno Ahora Vamos a Pelar este cable Pelamos Y Vamos a hacer Esto otro Picamos O pelamos Este cable Vamos a ver Esto no nos Deja Poder hacer El picado Vamos a ver O Ya 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 tenemos El cable picado Acá Y simplemente Vamos a Hacer esto Lo añadimos Acá Y ya con esto Pues la luz Del motor Va a encender Pero Se va a apagar Cuando Se apague La luz De la batería Así De fácil Simplemente Con hacer Ese puente Vamos a Pelar un poquito Más Después vamos A encentar bien Para que no Tengamos Ningún problema Pero de una sola Vez A este Mismo foco Le vamos A sumar Lo que es Recuerden De El De las bolsas De aire Que ese Cable De las bolsas De aire Recuerden Que es Quiero ver Sería Este Del otro Conector Sería un cable Verde Con amarillo Lo vamos a buscar El cable Que vamos A cortar Para empalmarlo Con El otro Cable Sería ese Verde Con Amarillo Bueno Vamos a Cortar Este cable Sería este Vean Ese verde Con amarillo Lo vamos A cortar Vamos a Conseguir Un pedazo De cable Lo vamos A empalmar De acá Aca Cortamos Este Ya no se va A utilizar Lo vamos A empalmar De aquí Aquí Pero con Un pedazo De cable Para que los Conectores Se puedan Mover Así quedó El empalme Como ven Acá Tenemos El cable Que va Para el Conector Azul Este cable Es el de las Bolsas de aire Y este Cable Que está Acá Es Este rojo Es el Del alternador Este Blanco Con azul Es el De la Línea De motor Vamos a Forrar Estos cables Porque no Nos vaya A tapar Por algún Lado Es tierra Pero Nos puede Ocasionar Algún tipo De problemita Por cualquier Situación Mejor Lo vamos A forrar El resultado Después de haber Hecho el Tijuil Vean Ya pusimos Lo que es Los indicadores No los hemos Empernado Todavía Pero Quiero mostrarles El resultado Luz de motor Luz de bolsa De aire Luz de batería Damos marcha Todas las Todas las luces Se apagan Vamos a terminar De armar Para poder Hacer la prueba Nuevamente Este es el resultado Final Que tenemos Después de haber Hecho El Tijuil O la Piricuaca Hace como Le dirán Ustedes Bolsa de aire Luz de motor Vamos a darle Marcha A ver Que hace Y vean Las luces Se apagan Junto con El de la Batería No toco Más No lo hagan En casa Manito arriba Y nos vemos Hasta la próxima